Mira, voy a quitar esto de aquí. Mira, alioli. Dos ajos, aceitecito de girasol y sal. Y un huevecillo. Mira, veis que ahorita. Bueno, mira, vamos a hacer alioli. Para acompañar nuestras patatillas. Nuestras patatillas de sal, ¿vale? Están muy buenísimas. Hoy le voy a asar un poquito más. Un momento. Pues para acompañar nuestras patatillas de asar. Vamos a hacer aliolioli. Aliolioli, jolén, 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 jolén. Voy a asarle un huevo. Si sale con el huevo, estupendo. Que se me corta. Pues lo hacemos juntos y yo tengo más. Como ya sabéis, es muy fácil de recuperar nuestra mayonesa, ¿vale? Muy fácil, muy fácil. Así que voy a coger dos huevos. Los huevos. Los huevos, 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 huevos. Vamos a quitar todos los rabitos estos de... Y el de este, oí, los huevos, que salen corriendo. Más de una vez no os ha pasado a vosotros que os habéis puesto los huevos. Que os habéis ido a la puerta. Y vais a ir sentido... Pues a mí se me ha pasado. Vaya que se me ha pasado. Bueno, el alioli le gusta a mi gente. A mí también. Le gusta a mi gente con... Con aceite de girasol. Así que vamos a hacer... Al alioli con aceite de girasol. Con aceite de girasol. De los girasoles. Aquí. Aceite de girasol. ¿Y ahora dónde he puesto yo? Esto está aquí. Esto está aquí. Y esto está ahí. Antes he hecho... ¿Vistos? Antes de hacer, he hecho el pisto con el pescadillo. ¿Eh? Y ahora tengo ahí el pollo preparado. Y ahora tengo aquí el pisto. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Pues al final, mira si llega hecho un huevo se me corta o sea, si no llega de cigna se me corta como he dicho que voy a hacer una mellonesa con un huevo no se ha cortado bueno, pues esto es lo que hay un huevo andando ahí servía el huevo el huevo 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 bueno ahora ya andando vamos a sacarla de aquí vamos a sacar de aquí la mayonesquilla la vamos a echar aquí que esté bien presentada y que bien bonita y bien chachi piruli piruli shashi esto voy a coger una cucharita pequeña voy a coger mejor una cucharita pequeña esta misma para aprovechar esto hombre miren y anda que tiene poco y ahora pongo una cuchara grande hay que aprovecharlo todo que vale mucho dinero mucho dinero vale tú y 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 voy a coger la cuchara grande a ver esta cuchara grande cuchara grande, donde, donde a ver mirad veis por que con esto ahi si no, por que por que esta grande ahi que parece, que no tiene pero mira va haciendo asi va haciendo asi y carajo casi tiene asi Pues ya no tiene más. Ya los hemos apurado demasiado. Ahí. Toma ya. A priori. ¡Hala! ¿Ya habéis visto cómo se hace el arioli, no? Ajo. Así que de girasol, como yo lo hago. Así que de girasol. Un huelecillo. Y dos agitos pequeños. ¿Ven? Y mirad que es así. Pero, ¿ves? Aquí también. Vamos a limpiar esto un poquito. Ahí. 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 Esto es para acompañar ahora. Ay. Esto ha quedado rebañado. Ojo. Ahí. Esto es para acompañar mi pollo. Mi pollo, pollo. Mi patataza. Y mi pollo con pimientos. Que lo voy a hacer finas con pimiento. Porque así. Ya mejor. ¿Ves? Voy a coger unos pimientos y los voy a freír el pollo con pimiento. Ahí. El arioli hecho. ¡Hala! Hasta ahora.